en este vídeo voy a explicar cómo usar lo que son los bloques dentro del concepto de cheetah para que sea mucho más sencillo hacer las páginas en este caso voy a crear una página dentro de otra página pero si es como una página nueva simplemente vas a la parte superior menú de cheetah y pones crear nueva página en este caso es como que si fuera una página extra dentro de la misma página digamos una sección entonces vamos aquí a crear nueva página le ponemos usar bloques usar bloques usar bloques en este caso le puse un nombre cualquiera lo que es una página en blanco configuraciones de SEO son las palabras claves que tenga tu esa página no digamos marketing salud o sea palabras claves con las que quieres que esa página se posicione en los buscadores esto de aquí es la imagen previa que cuando tú compartes un link se ve esas son las medidas que tienes que seleccionar listo vamos aquí en editar página en realidad utilizar los bloques simplifica muchísimo la gestión de un sitio web porque ya vienen como que bloques prediseñados de guías por ejemplo mira aquí hay paneles y hay elementos los elementos son las piezas claves o los elementos que vamos a usar para armar distintas partes pero los paneles ya vienen elementos pues hay un panel en blanco como por ejemplo podemos tener un primer panel que tú lo puedes poner que si te das cuenta ya tiene este de aquí tiene una imagen en este caso sería un vídeo un botón un llamado a la acción un texto entonces en realidad dejar fluir la imaginación la sección que yo deseo simplemente la presionó y ya está ya salió como esta es una imagen de fondo la puedo seleccionar el fondo me voy al fondo y le puedo cambiar la imagen aquí simplemente cambia el texto de lo que deseo aquí está para cambiar tal como si fuera más o menos en word una llamada a la acción si deseo que vaya hacia aquí hacia donde quiero que vaya hacia un enlace hacia un popup que puede un popup es donde yo puedo tener una ventana emergente que aparece y que puede o mostrar una información o le puedo poner un formulario de captura en este aquí por ejemplo tiene un formulario de captura de ejemplo ya esta página en el cual yo tomo los datos o lo puedo enviar a una página que ya tenga creada aquí mismo por ejemplo aquí tengo la página de inicio lo puedo hacer para que se vaya a esa página a presionar ese botón o si quiero que sale una página externa aquí le pongo hacia donde quiero que vaya tienes que poner con el http siempre hay que poner el http completo y le pones seleccionar digamos que esta no es lo que deseas utilizar entonces le pones eliminar y eliminas ese panel vamos a mostrar otro este es un panel tipo formulario aquí ya está un formulario este de aquí se muestra porque es ya uno seleccionado pero aquí siempre yo le elijo los datos que deseo este ya es más como el tipo de formulario que sale en el área de contacto poner nombre, el email, el apellido, el asunto y cuál es el mensaje y enviar y automáticamente a ti te va a llegar un ese a tu maneja de entrada como correo electrónico esta no es una lista del mailing bus esto es un un área de contacto veamos otro por ejemplo este puede ser una parte superior de un encabezado y le cambia la imagen le cambia el fondo lo que tú desees ya quitamos esto tenemos unos que son tipo animados digamos que yo seleccione este le pongo guardar le pongo está bien me voy a decir cerrar me voy hacia atrás guardar y salir y para poderlo ver voy a ir al sitio web y aquí estoy viendo la página tal como se vería entonces yo le puedo poner en cualquier bloque y voy a ver lo que deseo en cualquier momento listo eso no es lo que quieres y le quieres cambiar pues vamos de nuevo paneles ya prediseñados hay muchísimos si vamos a los que son tipo bloque tenemos este que es como para un producto digital tenemos este que también es para suscripción tenemos algo que tiene como un texto, un video y el cuadro para que la persona ponga sus datos para cambiar el video simplemente voy a cambiar el video y aquí está el link muchas veces hay que poner el link que está en la parte superior lo que estaría aquí en el video de youtube porque a veces cuando se pone el que dice compartir no funciona bien entonces siempre es mejor poner el que está en la parte superior pero igual es cuestión de probarlo si tú tienes activada esta opción que dice actual reproducción el video va a comenzar a reproducirse apenas la página carga esto de aquí es si no quieres que se muestren los controles o sea lo que sale en la parte inferior del play y avanzar y todo esto del tiempo simplemente sale un botón de play para que lo vea o no lo vea vamos a otro tipo de panel en realidad es cuestión de explorar y ver cuáles son los que te gustan pero hay muchísimos muchísimos paneles de guía tenemos llamados a la acción que ya son más concretos como para un texto, un título, un texto y un botón con una imagen como si fueran los detalles de un producto lo que trae con un poquito de efecto un panel de pago, este si tienes un producto y directamente para que sea pagado eso está vinculado al super checkout este es el área de contacto que le puedes meter digamos aquí tiene lo que es el mapa como esto es un código aquí dice insertar el código html si fuera el mapa de google maps tú tienes que generar el mapa allá y traer el código para incrustarlo y aquí se te actualizará aquí tienes un formato como para poner el contenido en dos columnas con texto con fondo como con unas listas con una imagen con fondo aquí tienes una sección de bloque de las preguntas más frecuentes en distintos formatos la sección de características a veces de un producto o de un servicio tú solo presionas y luego te saldrá la que tú desees en este caso presioné dos veces por eso sale repetido simplemente vas y lo borras el pie de página este en sí no se usa porque es más que todo una imagen es un ejemplo entonces tú lo puedes usar pero para modificarle este pronto el ancho o los colores es como para una infográfica está de ejemplo para que tú lo tomes y lo puedas adaptar a tus presentaciones de un embudo este es para el encabezado aquí en este caso está abajo si yo lo quisiera arriba simplemente elimino esto y ya está yo le defino a dónde quiero que vaya cada cosa las páginas legales que son de las políticas los términos de uso los opt-in que son directamente para llenar los datos este en el cual está el formulario directamente para que persona llene o hay la opción o hay la opción de que presiones un botón y te abre una ventana emergente como este aquí está simplemente el texto y el botón al presionar el botón se te abrirá lo lógico es que tú le pongas una ventana emergente para que la persona en ese momento llene su nombre y su email la ventaja es que en el momento de que lo hace así automáticamente se va para el otro lado puede ser una página de destino o algo extra que tú desees esta es la tabla de precios si estás teniendo distintos paquetes aquí lo seleccionas este es un formato para poner el que tú desees en realidad este está un solo es según tu gusto el fondo le cambias tú este es un menú de restaurante que va un poco por el tema de los gustos mira aquí está uno de ellos hay varios ejemplos en realidad es cuestión de de las preferencias de la línea gráfica de la persona aquí lo puse dos veces entonces entonces si te das cuenta en realidad el uso de los bloques facilita muchísimo la vida usando estos paneles porque ya vienen cosas casi que listas la sección de equipo si tienes personas que quieres ponerlas nombrarlas y la de testimonios que hay en distintos formatos y siempre ponle guardar las reglas de la mano Gracias.